Cuando me mueras, ¿cómo te agradecerías que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Vamos a mi, chau! ¡Vamos a mi, chau! ¡Vamos a mi, chau! Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la chonda luego, luego busca bailador Y la chonda luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chonda, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chonda, nadie te puede igualar Y la chonda se mueve y la gente la grita Lo mejor es que la chonda para la que la diga Y la chonda se mueve, a la limón que le toca Y baila de todo, nunca tiene su traje Ritmo y sabor Son su ganas de ti Y ese es el primo Venga mi suelo Venga primo Yo soy masajona, mi zurdo Eso, mi hijo Esta es la chonda, mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Por la sienda de todos los plenias 5, 1, 2, 3 Y la chonda se mueve Y la gente la mira Lo mejor es que la chonda Para la que ahora es Y la chonda se mueve Ahora hay más que le toca Y baila de todo Lo que tiene su traje Y arriba yo Mi papá y la chonda Quiero agradecer a mi padre querido Con toda la fuerza Que me dio el señor Es el mejor padre Es mi mejor amigo Es como la voz Con puro corazón Llego muy presente Todos sus consejos Como caminar Siempre con humildad Con la frente en alto Y vivir con respeto Como al día de ser Te mil gracias papá Por nada del mundo Te voy a fallar Doy gracias a Dios Porque llevo tu sangre Que sabe sufrir Y también sabe amar Por enseñarme de niño A dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino A vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido Triunfos y fracasos Hemos sonreído Y llorado también Me enseñó a vivir Lo bonito del campo Que en mi orgulloso Pasó su niñez Estoy tan feliz Que ese hombre es mi padre Por nada del mundo Te voy a fallar Por nada del mundo Te voy a fallar Vivo de tres animales Que quiero como mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Son animales muy finos Mi perico Más que hamburguesas en el McDonald's 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 Pero para todo el mañana Más que hamburguesas en el McDonald's Más que hamburguesas en el McDonald's Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero y se le van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es su obligación que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear pues no le entre Serio, serio, serio Cuanto pagaste por su cariño Cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo Todos los dos amas no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhela una mujer Quieres en realidad el motivo Por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse Y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta mi amigo Venía muy devaluada en amor Quien entiende pues a las mujeres Que hay que hacer para hacerlas feliz Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos Que hace la vida muy feliz No se falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen vestido Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pasiones Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te apuesto o ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo Nací con suerte rey Y es esposa del destino Y aunque no sueño a perder Siempre me sobra cariño La que no sabe querer Dios la dejo en el camino Alegre soy de nación Por y que lo traigo en la sangre Me repulso hoy con amor Y nunca deje tratarle Maldito para el amor Es mi herencia de mi padre En este mundo disfruto De los mejores placeres Y este día yo lo digo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Maldito para el amor A mí no me vencen sueños Ni me hacen las desaladas Porque soy hija y me cuentan Cuando ando yo en la parranda Y por nuestra bolilla Al diablo Le vento mi alma En este mundo disfruto De los mejores placeres Y este día yo lo digo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Maldito para el amor Maldito para el amor Maldito para el amor En este mundo disfruto Llama muchos sembradíos Pero yo como si nada No nos da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande Tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas Muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas Bajo la luz de la luna, pa' mandarla al extranjero, que los vuelos la consuman. Bajo la luz de la luna, pa' mandarla al extranjero, que los vuelos la consuman. Para entrar a Cualcomán, es de pensar los veces. Muy cerquita del aguaje, pasa un zancudo volando, altos porque tienen miedo, saben que los han tumbado. No más se oyen los rugidos, de los cuernos disparando. Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado. Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado. Otro año hecho, más me dieron, así son los michoacanos. Santiago, los caballeros, está bien reconocido. Como el rancho de valientes, por los tantos que han nacido, todos han de recordar. Manuel con gusto acentó, lo acompañaron tres más, pero él no se imaginaba, que lo querían matar. El rancho de valientes, por los tantos que han nacido, no se imaginaba, que lo querían matar. Matándonos a los tantos que han nacido, murió Manuel y su hermano, Rafael Caro Carrillo. También el rancho de valientes, por los tantos que han nacido, por los tantos que han nacido, no se imaginaba. También el rancho de valientes, por los tantos que han nacido, no se imaginaba. Manuel, caro Carrillo, era un hombre muy respetado. Y le tenía mucho miedo, por eso lo traicionado, disparaban con la izquierda. La otra se la uncovered. La otra se la valenciaban. Manuel, caro Carrillo, caro Carrillo, caro. Le gustaban los caballos, pero las mujeres más, no le importaba el dinero, tenía para eso y pa' más. El destino está marcado y nadie puede cambiarlo, y él se estrelló en un avión, César murió con Gerardo, Rafa y Manuela dan lazo, cobardes van a pagarlo. Ahí está pues, Manuel, Jano Carrillo para los aparientes. ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! Venga! ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 Trae una cuarenta y cinco Del caballeto arrendado No la piensa ni cantito Le pincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gritos les fascina Y mientras sigan pagando Tengan todo lo que pidan Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Gracias compadre Talín Usted siempre me hizo fuerte Que retomben los chupenes Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante Héctor Infante para mi gente Ahí está Mi compa Pepe Talín Infante para ustedes Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!